Completamente de acuerdo con lo que han dicho Luis y Mario, ¿no? O sea, es un despropósito tras otro, ¿no? Pero esto me invita a formular una interrogante, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo por dentro que pueda conducir a las más altas esferas del gobierno de la nación a colocar en tela de juicio algo tan delicado como la seguridad nacional? Y de la seguridad nacional estamos hablando cuando partimos de sus órganos de inteligencia. O sea, ¿qué conduce a ello? Lo puede conducir una alianza, una alianza tenebrosa con unos partidos que pareciera que están dentro del gobierno buscando réditos y quebrar de alguna manera la imagen del mismo presidente del gobierno. o hay algo más. O sea, se han filtrado, ¿por qué? Un año de espionaje al jefe del Estado español. Caramba, ¿qué cosas habrán aflorado en ese año de espionaje? Alguien tiene información sensible que permita a que el mismo gobierno se reconozca incompetente en esa materia y que sacrifique una de sus piezas, una de sus piezas, una de sus figuras importantes, el jefe de inteligencia de un Estado es una figura capaz.